Muy buenas amigos y amigas y bienvenidos de nuevo a lo mejor de las noticias de la semana, las mejores noticias de la semana con el título, espero que estéis muy bien. Y hoy empezamos con un juego gratuito, Soul Worker, lo podéis jugar en la página oficial soulworker.gameforx.com, lo podéis bajar si os ha molado, gratis, empezamos. Y sin duda alguna, una de las noticias de esta semana, ya lo estáis viendo, la filtración de la remasterización de la trilogía de nuestro pequeño amigo Spiro de Dragon, que saldrá el 21 de septiembre, ya está para hacer la pre-order, a unos 40 euros, 40 dólares, o sea que más o menos el cambio ya sabéis que nos estafan, 40 euros. Tengo que reconocer que jugué a la trilogía y que es una pena que no salgan PC, saldrá en Playstation y en Xbox, amigos y amigas, 21 de septiembre, 40 euros. Spiro de Dragon ha vuelto y a tope de gráficos. Sí, amigos y amigas, los amigos y amigas del Playstation debéis estar contentos porque Spiderman va a ser exclusivo para vosotros y vosotras, y la verdad es que tengo unos dientes largos porque me encanta el Spiderman y me encantaría poderlo jugarlo. Playstation se lo curra mucho con sus exclusividades, 7 de septiembre de este mismo año, podéis jugarlo, comprarlo y disfrutarlo. Y para los romantes de Harry Potter, que seguro que somos muchos, van a sacar un nuevo juego RPG en el móvil, al cual ya os podréis registrar en Google Play, ya podéis hacer el pre-registro. Va a salir el juego el 25 de abril, tendremos que pasar algunos años en Hogwarts, ¿vale? y hacer, superar algunos trucos, es un juego de móvil, pero la verdad es que gráficamente, al menos lo que son las animaciones, por supuesto, luego el juego habrá que verlo, que siempre, ¿vale? El juego es así, mirarlo, ¿vale? Tampoco está mal del todo para ser para móviles. Si os gusta Hogwarts, seguro que os hace gracia echaros un buen vicio y estar en la escuela de magia de Hogwarts. ¡Winguardio Leviosa, familia! Por cierto, no sé si os fijáis, pero aquí al ladito a veces se ve a Lupita ahí en la sillita, se ve a Lupita, ¿vale? Y aquí tengo a Pituto que me está chupando, no lo podéis ver, pero me está chupando. Y hoy yo no me voy a tener que duchar, ¿vale? Me está chupando ya, madre mía. La semana pasada fue el Apis Fools, ya sabéis, el día de las bromas por ahí, en España, ¿no? ¿Vale? No es el día de los inocentes, ya lo sé, pero el Apis Fools también es un día de los inocentes para parte del mundo, ¿no? Y hubieron muchas, muchas bromas, algunas que ya os comenté, como los nanobots de Razer, ¿verdad? Lo del admin console de Ubisoft, pero hay una recopilación aquí y hay cosas que veo interesantes y que me pregunto, Y esto, ¿por qué no está hecho pero ya? Por ejemplo, estas gafas, que vale, que igual es un poco ridículo, pero unas gafas para beber ramen, para tomar ramen, a ver, aquí no, ¿vale? Pero igual en Japón, que sí que hay mucha afición, no lo veis, o sea, seguro que hay gadgets por ahí menos útiles que esto. Unas gafas con un ventiladorcito, ¿vale? Que tú le das y te enfrían ahí a la cucharada de ramen, pero no solo eso, sino que aquí en el ladito tiene un tenedor magnético desmontable para comer tus ramens. Oye, what the fuck, ¿vale? What the fuck, ¿esto por qué no está hecho? Peores inventos he visto yo por ahí, ¿vale? Otra de las cosas interesantes, una hamburguesa de chocolate, entera, entera, totalmente entera, chocolate blanco, chocolate con leche, chocolate con avellanas, chocolate, pan de chocolate, ¿vale? Para los amantes del chocolate, chocolate derretido, chocolate con sabor a fresa, tomate con sabor a chocolate, bueno, no sé, una de esto todo hecho de chocolate y con naranjas y tal, ¿vale? A mí no me gustaría seguramente porque no soy muy amante del chocolate en sí, excepto del chocolate blanco, amante del todo, que lo hagan Megan, pero ya. Y, pero, oye, seguro que dices, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿De postre, eh? De paso, me pones una hamburguesa de tal, de primero y de segundo, una hamburguesa y de postre, una hamburguesa de chocolate, pim, pam, pum, ¿vale? ¿Vale? Pues eso, pituto, pobrecito que está malito. Vale, más cositas, más cositas. Bueno, esto para poder controlar la tele con los dedos, ¿vale? Pues rollo súper vago, ahí todo tirado, para mover ahí los menús ahí con los deditos, ahí a play, play. Está bien, está bien. Bueno, una cerveza que te mejora, que para hablar idiomas, sí, claro, va, va. Eso no tiene ningún sentido. ¡Oh, y esto me gusta! ¿Vale? Una cajita ahí que se mueve por ahí. ¡Ay, ven, cajita, que te voy a echar una basurita! Mola, ¿vale? Pero hay cosas interesantes, ¿vale? Por ejemplo, esto. Unos imanes magnéticos con el alfabeto Klingon. ¿Esto no está hecho? ¿Por qué? ¿Que no hay trequis por ahí que querrían el alfabeto Klingon de imanes en su nevera? ¿Seguro que sí? ¡Hola, estamos bochos! ¡Unas gafas de bucear! ¡Como si fueran un alien que se te ha puesto en la cara! ¡Con el tubo es la cola! ¡Esto es de genios! ¡Esto tendría que estar! ¡Pero ayer! ¡Un detector de dinosaurios! ¡Hola! ¡Quiero un detector de dinosaurios! ¡Quiero tener ahí mi estante que pone Jurassic World! ¿Vale? Y depende de la vibración. Hay una escala y te dice... Si vibra así, es un perro. Si vibra así, es un huevo eclosionando. Si vibra así, es un pterodactilo. Si vibra así, es un rex. ¡Corre! ¡Ármate! ¡Muy guapo! ¡Lo quiero, por favor! Luego, el autobús telidirigido de Fortnite, en el que nos lanzamos. ¡Hola! Y que encima puedas tirar, ¿sabes? O sea, que con un botón tiras playas del Fortnite, así de broma. ¿Hola? ¿Esto no está hecho? Esto tiene que estar en producción, pero ya. Y vamos, el reloj despertador del sol de Morty. ¡Eso! ¡Quiero cinco! ¡Por favor, take my money! ¡Shut up and take my money, please! Los amigos de Dragon Ball también hicieron que el Android 17 hackeó la web de Dragon Ball y se puso a él sus fotos, su vida, su tal. ¿Vale? Muy chulo. Y bueno, la verdad es que algunos April Fools han tenido gracia y seguramente algunos los veremos convertidos en realidad. Y otra de esas noticias extrañas, que igual también tendría que haber estado en April Fools, aunque no está tan claro, ¿vale? Es que algunos cómics de Black Panther estarían firmados con la sangre de Stan Lee, ¿vale? Nuestro pobre Stan Lee, nuestro gran maestro Stan Lee. Algunos estarían firmados con la sangre normal, o sea, con el returador normal y otros con sangre. Que dices, ¿what? ¿Pero esto qué creepy es? La verdad es que han habido rumores raros, se vendían en una tienda en Las Vegas, se supone. Se retiraron inmediatamente es cuando el vendedor supo que la cosa no estaba tan clara. Se vendían por unos 500 dólares, una edición especial. Y no quedaba muy claro, no me lo termino de creer el tema, pero sí que hubo un tema extraño. Stan Lee se quejaba de una sangre robada, un contrato falso que pagaron por su precio, que pagaron por su sangre, no sé. Cosas raras que pasan en el mundo. Y para los amantes de Fortnite, o para aquellos que quieran dejar su estampa en el videojuego, han puesto un concurso en el que tenéis que mandar un vídeo haciendo un baile, y el que gane lo meterán en el juego como emote. El concurso dura hasta el 10 de abril, ¿vale? Lo podéis ver en la página oficial de EpicGames.com en el Fortnite. Y si ponéis en el Twitter el hashtag BoogieDuoDown, veréis todos los que ya se han ido enviando. Y aquí os dicen los premios, ¿vale? Aparte de, por supuesto, meteros en el juego, ¿vale? También os darán cosméticos, dinero para el juego, depende en qué posición quedéis, ¿vale? A bailar, amigos y amigas. Por supuesto, otra de las noticias de la semana es que el jueves que viene sale el patch 1.8.1 del The Division, con mucho contenido gratuito. Y si os gusta el The Division, recordad que en el canal de Tito siempre tendréis la última información. Parche 1.8.1, 12 de abril. Y si os gustan los RPGs clásicos, amigos y amigas, no os podéis dejar perder The Sword of Tito, que sale el 24 de abril. Un gran juego si os gustan ese tipo de juegos, sin duda que lo pasaréis genial. El juego saldrá en PlayStation PC, 24 de abril, y lo podéis encontrar por ahí por unos 16 euros. Os tienen que gustar este tipo de juegos, recordad, ¿eh? Primer fin de semana de abril. Pax EAST, Boston, Massachusetts. Efectivamente, amigos y amigas, este fin de semana en Boston, Massachusetts, Massachusetts, tenemos el Pax EAST, el Penny Arcade Exposition, ¿vale? La Expo del Arcade Game, digámoslo, del Arcade Game, del juego de mesa, del juego de cartas, y por supuesto del videojuego. Faltaría más, si sois de Boston, Massachusetts. Acercaros, pero por fuera, porque están todas las entradas vendidas. Y una de las cosas que podréis ver en el Pax EAST, de Boston Massatuchet, Massatuchet, bueno, allí, en Boston, ¿vale? Donde vive mi primo, es la edición revelada coleccionista del Battle of Azeroth, que os saldrá por unos 99 euros, perdón, 99 dólares allí, unos ciento y pico euros aquí, ¿vale? Con contenido, por supuesto, una banda sonora, un escudo de la Horda por un lado y de la Alianza por el otro. ¿Cómo que de la Horda por un lado y de la Alianza por el otro? Uno de la Alianza tendría que ser y uno de la Horda, ¿vale? Ese así, pero bueno. Y también, pues tampoco se lo han currado mucho, por supuesto, mucho contenido digital, que está bien, ¿no? Para todos sus juegos, monturas y cosas para todos sus juegos, monturas para la Alianza, monturas para la Horda, una posibilidad de subir un personaje directamente a level 110, bla, 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 muy guapo, estuve jugando muchísimos años al World of Warcraft, pero aún el World of Warcraft 2, Dios. Otra noticia de esta semana que al menos a mí me ha llamado la atención, porque llevo esperándolos desde que salieron los teléfonos móviles, es que Howie, Howie, ¿vale? Ha patentado una pantalla que se dobla como un libro, que es algo que a mí siempre me ha llamado la atención, ¿vale? Imaginaos tener una libretita, ¿no? Que al abrirlo, bueno, eso es un móvil, ¿no? Y con dos pantallas, yo desde que vi el inspector Gatches estoy esperando un libro móvil, ahí leches ya, hombre, que estamos en el siglo XXI, que los coches deberían volar. Igual luego hay que esperar unos años para que baje el precio, porque no tendremos dinero, ¿vale? Seguimos con nuestro Samsung 3 ahí a tope, a tope con el 3. Pero me parece una gran idea que ya se vayan empezando a mover las cosas en innovar, leches, que hay que innovar, que aún no hemos llegado a Marte, ¿cómo puede ser? ¿No hemos llegado a Marte? Humanos me refiero, ¿eh? No máquinas, humanos, ¿eh? Y hablando de máquinas, tenéis para ver lo único malo que está en inglés, ¿vale? Seguro que lo van traduciendo, lo van poniendo la gente en subtítulos, porque la peña es lo mejor, ¿vale? ¿Do you trust this computer? ¿Vale? ¿Confías en esta computadora? Ahora un poco sobre la era de las máquinas, el control que ejercen sobre nosotros, los algoritmos, ¿vale? ¿Hasta qué punto tenemos el control? ¿Y hasta dónde va a llegar la IA? Skynet is coming, friend. Si me acuerdo os dejaré el link en la descripción para que directamente se vea darle pum pum gratuitamente y lo podáis ver si queréis. Otra noticia de esta semana es que el Red Faction Guerrilla va a ser remasterizado para PC en 4K, no está mal, ya sabéis, un juego open world, estrategia dinámica, ciencia ficción, múltipulga, jugador, combate, guerrilla, guerrilla, toda la vida. Lo que es que es remasterizado, porque ahora les da mucho por remasterizar. Oye, que yo tenía por ahí un juego que saqué hace 20 años, ¿y qué pasa? En vez de hacer uno nuevo, ¿por qué no saco primero este y me forro un poquito extra? Pues otro remasterizado, Red Faction Guerrilla, aunque hay que decir que se agradecen mucho, me voy a callar, porque se agradecen mucho remasterización de muchos juegos, hay que decirlo. Pero luego que avancen y que con todo ese dinero generado nos den sorpresas y las nuevas generaciones lo flipemos todos. Recordaros que ahora está activo el evento Tequila Sunrise en el Play 1 Battlegrounds, que está hasta el 8 de abril, es uno en el que solo se pone las escopetas y melea a saco. Es un nuevo modo de recordar el evento que ya os traje la semana pasada de las noticias del 1 Battlegrounds, junto con las skins nuevas, lo de poder poner skins en las armas, el nuevo mapa 4x4 que os enseñé en el canal, el nuevo parche 1.0 con un mogollón de mejoras, actualizaciones y anti-cheat. O sea que no paran, si os gusta ese juego, estáis a tope. Bueno y amigos y amigas, Overwatch ya el 10 de abril empieza una nueva misión PvE, durará del 10 de abril al 30 de abril y siempre que veo este juego, por cierto, me encanta pachar unas partidas, me doy cuenta del error que hizo Blizzard de no sacar este juego en un MMORPG tipo WoW y yo me hubiera tatuado aquí, Overwatch. Recordad, estará disponible gratuitamente si tenéis el Overwatch desde el 10 al 30 de abril, nueva misión, con Macri, con Genji, con Hanzo, con... este. Pum, 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 pum. Ripper. Espero que si os gusta Overwatch, lo vais a pasar genial. Y amigos y amigas, recordaros que Steven Spielberg estrenó la semana pasada la película de Ready Player One, llena de referencias a películas y juegos de los 80, de las épocas doradas, y aún no la he visto, pero tengo ganas de verla, seguro que mola, o espero que se la haya currado Steven Spielberg, aunque hay muchas juegos por ahí que ya os dicen todas las referencias y todas las diferencias y secretos, disculpad. O sea que si no queréis spoilers, mucho cuidado. Y si os gustan los juegos de carreras a toda velocidad, a saco tipo F0 y el tipo de dibujo un poco así de Splatoon 2, la verdad, va a salir un juego que se va a llamar Triple Trail Blazers, como veis va a ser así, a pincho cañón, pum, pum, todo el rato a saco, coger cositas, pum, pum, a saco, super el escenario, super vehículos que te los podrás cambiar y de toda la pesca, pero lo bueno de este juego o para lo que les guste de este tipo de juegos es que los vais a dar disponible en todas las plataformas, aún no tenemos fecha de salido, pero va a estar en Switch, aquí es PlayStation 1, o sea, PlayStation 1, pero eso ya no existe, tío, PlayStation 4, Xbox 1, a eso me refería, PC, Mac y Linux, para todos los gustos. Si os gusta este tipo de juegos de carrera frenética a saco, Trail Blazers, fecha sin confirmar. Y esta semana CSGO ha tenido una gran actualización donde ha cambiado un poco el tema del trading que ahora te hacen esperar 7 días para vender un ítem o para revenderlo o para hacer algo y la verdad es que la comida está un poco calentita, porque ya sabéis que ese juego se estaba manteniendo mucho por el tema de los skins, el comercio y tal, y eso de poner una restricción de 7 días, pues la gente no está muy contenta. Y una noticia de esas es que tenemos que celebrar todos, pasen el juego, que pasen en estas ocasiones en el Shadow of War, van a quitar todos los tipos de microtransacción, recordad, todas las microtransacciones son aquello que nos requiere dinero real en un juego para conseguir objetos, mejoras o lo que sea, skins, lo que sea, y lo quitarán el 17 de julio, o sea que mi recomendación, dejar de comprar ya si alguien ha comprado, que no compre más, que ya no compre, porque el 17 de julio quitarán las microtransacciones y eso se supone que se podrá conseguir todo el contenido del juego gratuitamente, como tiene que ser jugando horas y horas, que así tiene que ser en los juegos, leches. Y para terminar y no perder la costumbre, noticias rápidas con el Tito, vamos, Payaco de Aster 3 muestra a 3 nuevos enemigos y además si hay imágenes, muy bien, Crusade Kings 2 gratis en Steam por tiempo limitado de mis amigas, es un juego de estrategia un poco más viejo que la polka, pero es gratis, tú. El viaje rápido, Spiderman se realiza en el metro de Nueva York, uuuh, como si Spiderman necesitara viajar rápido, ¿sabes? Tx, 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 telarañas. Riot Kai Sha está innecesariamente sexualizado, nunca está innecesariamente nadie sexualizado, PugCorp toma acciones contra los clones de PlayerUnknown's Battlegrounds, todos los juegos que se parecen a PlayerUnknown's Battlegrounds, tucu, 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 como si tuvieran ellos el derecho, ah, no, es que nosotros hemos inventado el Battle Royale, anda, que todo sale de la película como mínimo de los japoneses, Battle Royale, ¿no? y de antes, ¿vale? Establecen el récord Speedrun de Super Mario Odyssey en una hora 3 minutos 19 segundos, ole, tócatelos. Mercy de Overwatch se vuelve real con una estatua de 175 dólares que ya os he dicho yo, una estama. Un granjero juega a Straubard Valley para escapar de su rutina diaria de ser granjero. ¿What? Harry Potter, Hogwarts, Mystery se lanzará el 25 de abril, ya en iOS y Android, ya lo ha dicho, el tito eso, eh. DayZ actualizará su motor gráfico en PC en las próximas semanas. DayZ, sé que muchos juegáis, bueno, mucha gente juega, actualizar el motor gráfico, cosa que se agradece siempre que actualizar cosas para que se vean mejor, mejor. El 12 de abril llega la nueva expansión de Heart of Storm, O Isao Takahata, que descanse en paz Eh, fundador de Studio Ghibli Increíble Studio Ghibli A tope con Studio Ghibli, a tope con Isao Takahata Eh, Red Injustice Se lanza el 8 de mayo Y presenta nuevo trailer, ok Travis Strikes Again, No More Heroes Muestra 10 minutos de su jugabilidad, mola Ya disponible Project Rampage VR Inspirado en la película de Darren Johnson Vale, mola Para jugar con vuestras gafas de radio virtual Aunque estamos esperando, ya sabéis, las nuevas gafas de radio virtual HTC Vive Pro Los creadores de Hawaii Owl ya trabajan en su nuevo juego Joder, se acaba de salir, mato, que pasa con esto Así es Dark Souls Remastered de Nintendo Switch, bueno Blue Mary se unirá al planero de luchadores De King of Fighters 14 Guay, Firecrase ha vendido más de 5 millones de copias Por su primera semana, una pasada Lo tenemos en el canal, y el World of Fame State 2 The New con esto se muestra por primera vez En Switch, lo tenemos también Lo abandonamos un poco en el canal, pero tenemos Nintendo Stories lista Spiro Register para Switch, también para Switch También se da para Switch Y bueno amigos y amigas Esto ha sido las mejores noticias de la semana Con el Tito Espero que os la hayáis pasado bien O que os haya informado Ya sabéis, suscribiros, dejar un buen like Y nos vemos en los próximos Un abrazo muy fuerte